Se morrió. ¿Quieres morirca? ¿Quieres bien morirca? ¿Quieres bien morirca? ¡Oye el morir es enojo! ¡Oye! ¿Quieres pa que? Pa que ya sea así... Despejado vamos a huar, si la tienes poquito No sé ni lo que dice morro Que bueno que nos toco este pa que se te quite por Joto Ya te dices de modo weah Nadie que esta anda cargando weah Se culo weah ¿Dónde quedo mi guerra ore? Ya riiii El enemigo tomó la delantera Usando carga de perforación No mames biche Esta culera esta ya algo nueva Me di en la cara y vivió el escudo de nuevo Me di en la cara y vivió el escudo de nuevo Baja confirmada Descubre esta la cancelación Ya voy a seguir, ya voy a ver que arma sigue Yo estoy haciendo de dos en dos weah Yo estoy haciendo de dos en dos weah ¡Ojoy! ¡Ojoy! El pro dice Pues si weah esta haciendo de dos en dos Hasta mi carnal saco una noche o una de oro tío dono No m... O ro, no puedo como que no puede que Si no puede ... Ok, все demás Yo que weah Yo estoy sacando de dos en dos weah Hey weah Ya terminé la bola del Sniper, ya terminé esta Ah si, me mató todo ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo le damos aquí rebotando un chingo, güey! ¡Es un plamo en el área! ¡Un blanco! ¡Trompo para enemigo en el área! Jejeje, no te espanto perra No, eh... Ay el morro, está aquí para que dices Con los corridos me inspiro más, dici Ya, vamos ¡Va, mira! Lo maté ¡Qué chaval?! ¿No te estabas allí? No, me mataron, wey Me mató un chagonero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Colocando sonar Me acerco por detrás Minas de supresión listas No me asuntan todos Voy a recargar No me asuntan todos Yo no quería hacer pinche porquería Que bueno al morro Lo mataron Ya que gusto me da Me alegra el día Yo no quería hacer No es lo que tú quieras Es lo que El juego te mande No, yo no quería No quería que salí de los cuatres Yo quería vivir Que bueno Que bueno que el juego te manda Atentos UAB retirándose de la zona No Mucha puta Mucha puta Mucha puta Mucha puta No 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 Dejé que te mataran Dejé que te mataran Dejé que te mataran Ahí están dos Ahí están dos Atrás de ti también Ah, temor ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! No, 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 no Ah, mechirad ¡Cambiando cargador! ¡Ya nada! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! No mames No le das a ese pobre morro Que esté cortando Se laggeó, se quedó congelado No, 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 no Estas mamón, estas pendejos, senar. Sem... 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 Vendete 15, no hay nada, no hay nada. ¿Qué la pena sirve, viejo? Es que soy morrón. Mira, ahí te lo estoy campeando, mamá. ¿Te moriste cuánto? 17. No, no, no. Sem... ¿De 16? Te morí menos y más, no. Ahora resulta. ¿Cuántas garraste de esas? Aquí es de acá. Ah, 10. Se quedó matemás. Te morí menos, morro. Yo agarré 14, tú 10, fíjate. ¿No sirves, morro? Y les impedí 5 y tú solo, 3, fíjate. Te gano como por 8. Mira que a mí me gusta sacar a ganar las cosas. Quítalo porque va a ser nuestra cosa. No tengo ni idea. Si no, no algún múmero es la cosa. Digo, no hay nada. No lo peguo. De hay. No hay nada. ¿Quitos hay nada? Ah, que no hay nada. Ya, no hay nada. No hay nada. Pero no hay nada. O sea, no hay nada. Tierra, tierra, pariente Esa es Lachman Suk Es la que sigue Porque es la que yo quería ver si es cierto que está Así roto el clavado Y que está bien roto Y que está bien roto Y que está bien roto Tierra Jajaja Espérate Ah no, ah, yo pensé que habías dicho que ya Mira que esto es todo tonto Ni para eso sirve, güey Ay, no Yo no ansioso Bueno, yo no tiene Me puedo esperar que se lo quiera Mi amor Socorro, güey No, si no se pianta cosa subirlo No, si no se pianta cosa subirlo No, si no se pianta la solución No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no las escopetas amigas te vuelas porque amor que es eso de que te vuelan voy a explicar que es eso amor dice que para desbloquear esta suposita que desbloquea la casto 741 uuuh lo que hace es la castor no quito la castor 545 no es puras castor aqui 662 no se we no se we no dice que castor castor o algo asi dijiste no castor que es ah si la el tercero da la cuarta de su fusil dice castor 7u a 74u a mi ya no me sale pero seria en autorrifles hay como 3 wey castor si es casi la ultima la 74u en autorrifles si pues lo que esa dice que la 545 jajajaja no mame la 545 la 545 la 2 la 3 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 la 2 y para desbloquear esta? ahh no a mame la 4 searán searán Se mamó, se mamó, se mamó, ese juego se mamó. Voy a hacerlas las elecciones, dice vota... ... para tus elecciones. No, 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 no ¡Ah, cabrón! ¡Ah, me la pico! ¡Ah! 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 Bueno, ya, muy bien! Oh, ya, sí. ¡Ya pusieron loadouts en el Warzone 2! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya ves que...? ¡Ya ves que decían que no iba a haber loadouts! ¡Sí va a haber, güey! ¡Ve, va a caer la cajota de loadout! ¿Para qué si no tienes armas? También chingan a mis armas ¿Cuáles armas si no tienes armas? ¿Cuáles armas tienes? ¿Qué es lo que ha dejado? ¿Qué es lo que ha dejado? ¿Qué es lo que ha dejado? Dale pues, morrillo Estando cargando bien, si llega aquí morrón A las pilas Le da quito esa porquería de baja de las medallas Hay como más juegos y nada, tienes cuatro Más tienes cuatro de nueve Porque los otros son de solos Solos, solos, no Me mame No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no ¿Lo sabías? Viberli perfecta más Ya ves, ya no agarra por tus mornadas Cada vez que envias de arma tienes que reiniciarlo correcto Pues yo creo El chile morro está bien manco Ese morro está bien manco Ay tu mapa asqueroso Que México reclame ese pinche mapa porque lo quite Dice Estados Unidos no dice de México, pendejo Pues es el puente de quien lo pertenece, es micha y micha, ¿no? Pero dice el nombre de Estados Unidos Bueno, que lo rec... Si tuviera del otro lado Órale, pendejo No, no entro No, es que eres mamá, güey No entro No entro Llamé a su pinche servidor Dile, primo, su internet No es que lo interno es pena Dile, dile. Jala más con el hotspot No es que lo interno es que lo dicen Ayo tengo la culpa de que se está enfermeando al morro Asegurando Bravo ¡Estoy cargando! He visto que puedo poner una mira esta madre Vamos a ser más fuerte Vamos a perder Charlie Sáquese primo Dos objetivos asegurados ¡Hemos perdido Charlie! ¡Sáquese! ¡Ay! ¡Activé! Yo y vi y había uno El enemigo asegura Bravo Asegurando Charlie Lo voy a bloquear soy yo y vi Es el vato es mío ¡Ten de cuenta! El vato de aquí a que reacciona Papá ya se lo llevo No compa usted está muy lento la neta Le falta acá yo morro Le falta acá Le falta acá Le falta acá Nooo Pensé que era de nuestro equipo Dos objetivos asegurados ¡Estoy cargando! Objetivo Bravo perdido Vamos a recuperar UAB enemigo arriba Viene nuestro ataque de mortero Ya saben, ten cuentazos Adueñese de la B compa ¡Fierro! Asegurando... ...que dijo Bravo ¡Cambiando Calgador! ¡Cambiando Calgador! ¡Cambiando! 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 No, tambiando Es para que estuvieran allí parados Y ya hubieran capturado la B ¡Cambiando! 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 ¡Flegio! ¡Vamos a perder, Bravo! Por aquí sigue como que en alguien... ¡El enemigo tocó Bravo! ¡Ha visto amenazas! ¡Ah, no manches! ¿Tienes algo? No sé... Dice el que lleva... ...sino... ...y el... ...y el... ...y el... ...y el... Eso no es mi culpa, amor... ...deja de cuidarse con el Spiderman... ...y el... ...y el... ...y el... ...estaremos... ...y el... ...y el... ...y el... ...orale... ...y el... ...y el... ...no es nada más que yo... ...y el... ...marche rápido activado... ...minimente... ...mismo de seguridad... ...sero... ...un avión fiel del área... ... ... ¿Estoy viendo que vamos a hacer esta mierda de ahí? ¿Cuál? Una cosa que se me ayudan No hay nada de hacer los dos De las pelas mojas ahora sí ¿Estás en ti? Granada señuelo lanzada ¡Los Zeptex! ¡El enemigo asegura alfa! ¡Tiene! ¿Dónde está el marido? ¡Mínale tu fracción lista! ¡Te apoyaré! ¡Lanzando señuelo! Pensé que... Andaba 90 conmigo, güey ¡Pendejo! ¡Ahhh! ¿Para qué anda pensando cosas que no ocupa? ¡Los Zeptex! ¡Los Zeptex! ¡Los Zeptex! ¡Nos Zeptex! ¡Jajaja! Me está viendo ¡Perdimos todos los objetivos! ¡U, A, B! ¡Enemigo! ¡Arriba! ¡Arriba! Tomaré ¡Granada señuelo! ¡Lanzada! ¡Objetivo alfa asegurado! ¡Ese pinche que me hace! ¡No me va a ficar en este partido con el bajo de grado! ¡No me va a ficar si tienes ese signo de partido! Puro headshot, papá, puro headshot ¡Puede que este murcan viejo! Bombardeo estratégico hostil cerca de ti ¡El enemigo capturó dos objetivos! ¡Avanza! ¡Viene un límite! ¡Vamos a tomar Charlie! ¡Lanzada! ¡Opera! ¡Combatiente enemigo aquí! ¡Lanzando! ¡Cambiando cargador! Tengo un desperd ministerio como un juego, ¡No, no !- ¡No puedo sacar a todos esos papques! ¡No sé que habían sacado! Nos tomé otra Copiñon a ver tomaremos bravo tira, tira, tira tira, mata, mas no mata se conoce a la voz jejeje lo mata al infierno vamos a activar, morro lo mata lo mata Lo matan Hasta arriba Lo matan Morro, ustedes bien manco morro Hierro Y toda la tarde En la primera vez en toda la tarde quedas mas o menos Y eso mas o menos Y eso mas o menos Otra No, maldito Mapa asqueroso No No, no En este mapa es como Medio en el traje Jaja medio Jaja No, no No, no No, no No, no No, no No Ayúdame No Punto caliente Punto caliente No 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 Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Ahí viene, derecha, derecha, derecha ¿Qué es de los carros? ¿Por qué? No hay, no hay nada donde más esconderse Más que en un estado Ay, que no me agarré 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 Ay, ay, ay Están estresados ¿Por qué no se va a jugar el morrillo? Vamos, cubriéndote Voy a recargar Tomamos la adelante Lineatura ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Nuestro UAV orbita el área! Ubicación actualizada, capturemos el punto caliente ¡Ah, no mames, güey! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! UAV aliado en línea Ese vato es hacker Me estaba viendo a través de la pared Me estaba trackeando el posto Maldito joder ¡Cóbranse los ojos! Lanzando una granada Se le está acarriando al morro y a la unero conflicto ¡Aquí viene! Punto caliente en peligro Hay que asegurar el área ¡Ay! ¡Brenada! ¡Fuera, fuera! ¡Brenada, señor! ¡Fuera! ¡Brenada, señor! ¡Fuera! ¡Aquí viene! Una granada actualizada ¡Al punto caliente! ¡Vertimos la delantera! ¡Personal enemigo en el punto caliente! Nuestro UAV orbita el área No me lo gafan bien No me están de lado suyo No me gusta que ver Viene un bombardeo estratégico aliado Hay que asegurar el área Marcha rápido en línea UAV enemigo a que... ¡Tiene un bombardeo! ¡Lanzo a los que mueren! ¡Localizando al barco en el fondo caliente preparado! ¡Punto caliente en peligro! Hay que asegurar el movimiento de la ventana ¡No, no, 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 no! Estoy contigo Personal enemigo en el fondo caliente Complicación actualizada Capturemos el punto caliente ¡Crujero aliado cerca del objetivo! ¡Cambiando los cargadores! UAV guarda Confirmando el próximo punto caliente ¡Atentos! ¡Para atrás, para atrás! ¡Facís, señor! ¡Combagante enemigo aquí! ¡Fuable listo! ¡Punto caliente relocalizado! ¡Cargando! ¡A la mina de racimo hostil desplegada! ¡Estoy a tu seis! ¡Solicitando reconocimiento a él! ¡Copiado! ¡Fuable disposición! ¡Reconocimiento en líneos! ¡En el paso del perímetro! ¡Ataque de mortero aliado en camino! ¡Cambiando cargadores! ¡Ataque de mortero! ¡Voy a recargar! Personal enemigo en el punto caliente ¡Vale perra! ¡Area actualizada! ¡Al punto caliente! ¡Enemigo en la zona! ¡Activando minas de supresión aquí! ¡Cambiando cargadores! Buen misión en su diapositiva ¡Area actualizada! ¡Area actualizada! ¡Area actualizada! ¡Area actualizada! ¡Area actualizada! ¡Vale perro! ¡Qué pedo! Le dio en la cabeza. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Recargando Solicitando reconocimiento aéreo Recibidos enemigos dentro del perímetro Confirmando el próximo punto caliente Atentos Punto caliente en peligro Hay que asegurar el área Punto caliente relocalizado Aseguremos el área La granada aturdidora El fuego de aliado en línea Va una aturdidora Descargando Descansando una cegadora Aquí viene Nuestro UAV orbita el área Personal enemigo en el punto caliente Enemigos dentro del perímetro Un UAV aliado en posición Punto agente reubicando Nuestro UAV orbita el área Punto caliente en peligro Hay que asegurar la ubicación actualizada Capturemos el punto caliente La granada aturdidora ¡Qué viene! ¡Va una aturdidora! ¡Yo te cubro! ¡El enemigo está preparado! ¡Va a deshacer! ¿Eh? Me rifé bien perro Me lo cargé Te gano por un minuto Aquí es de zona Te gano por un minuto ¿Cuál minuto? Tengo un minuto de 53 Tú tienes 51 segundos Aquí es de zona Aquí tú puedes matar mil Y no cuentan Aquí es por segundos Adentro de la zona Mataste 10 Y te dice 4 Digo 3 nada más Dice cuántos minutos Dice casi 2 Y tú nada más Digo mataste 10 No sabes jugar No lo sé Solamente No todos los días Ese morro No sabe jugar No sabe jugar No sabe jugar Si morro La chile No te la risa Ya no se la risa El morrito Morro Ya la risa Es morro No es morro Ya buscas otro juego Por favor No me vamos a hacer jugar No me vamos a hacer jugar No me vamos a ir No me vamos a dar No me vamos a ir No me mistress No no me vamos a dar Y no me vamos a ir Otro mapa marrano Yo te cubro, camarada Bueno, por equipos Jeje Es capaz de que no se ve a jugar todos los datos tan feos Una mano en la delantera No le estoy a mano Cambiando los cargadores Todavía no aparecen o qué ¿Quién es? Pues ya le di la vuelta a esta marrana Ya me quebré como así Cubriéndote Voy a recargar Mira si escondes ¡Ah! ¡Ah! ¡Recargando! UAB enemigo arriba Este marrano es automática que hay que salir No, no Y así no les atina ¡Ajá! 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 ¡ije! Línea dura activada Ahí hay uno, ahí uno Me hago disgusto que lo maten Y porque tiene 10 y el perro Y porque tiene 10 y la perrita puede matar ¿Tiene que ser que no puede matar? No, se lo sube Bombardeo estratégico, aliado lanzado Recargando Ya se seche atrás Corre, ¿reapareciste? Ahí apareciste, perra ¿Reapareciste? Te maté Te maté ¡Ay! ¡Qué culo se va a matar! ¡Yo te cuento el ataque aéreo hostil cerca! ¡Sí, eso es posible pensar que iba a estar chido, pero no va tan chido, va a estar chido No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto queda como un individual para que se muera Ahí ya se, uno que parece de mentiritas, ¿ah? No, es que no No, es que no El enemigo Voy a recargar Viene nuestro ataque de mortero ¡Lanzando, señuelo! ¡Lanzando, señuelo! ¡Fuera! ¡Lanteando, cargador! ¡No! ¡Se me olvidó! ¡Lo conté en el otro del hacker ese! ¡Que me estaba traqueando! ¡Sí, hubiera un hacker en el otro! ¡Lanzando, cargador! ¡Me traqueaba así otra vez de la pared y ya cuando salía! ¡Lanzando, cargador! ¡Para la puerta! ¡Porque miraba las repeticiones! ¡Uuuu! ¡Solicito reconocimiento en mi zona! ¡Recibidos! ¡Nobre! ¡El chillon! ¡Ya salió el chillon! Ya salió el piscillón Cierro, ya salió el piscillón Cierro, ya salió el piscillón No! Que cargando. Viva el piscillón Disparan entre ellos los tontos has tocado ahí a uno Nadie sabe de quién va con quién ¿Nos están pechando o no? Piscillón 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 Que bueno Que bueno que lo fuese UAB enemigo arriba UAB con poco combustible Regresando a la base UAB hostil en el área Nuestro UAB orbita el área No manches Se me rodean entre todos Se ponen de acuerdo No se No hay dos ahí no mames Quebrado Quebrado El meso me lo explico Disparé solo y lo maté Al que me aventó Que fusión Cubriéndote UAB aliado en posición UAB enemigo arriba Ah no más que me lo quitó Me estaba haciendo Recargando El otro instinto Estoy reencargando Jajajajaja Guato tonto Rale que me dispara Voy a recargar Lanzando una granada secadora Enemigo en la zona de guerra Los están dominando Ya bandido ya Se mataron dos Y ya no se mató Uno Te mataron al último No yo maté uno Misión fallida Devueltar Te mataron al último Por mal 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 21 veces Te moriste morro Te moro No me voy a dejar Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajaja